... Un fisquito de matemáticas, séptima temporada. Muy bien, gracias antes que nada, pero voy al grano para que tenga tiempo. Lo que les voy a presentar es un hermoso poema... ...cuyo autor es un gran poeta canario, que es Manuel Padorno... ...y el título del poema es Sestina de la carretera marina. Ahí lo tienen. Échenle un vistazo rápido porque lo que vamos a ver es qué matemáticas contiene... ...y sobre todo, qué estructura tiene este poema. Las matemáticas siempre son el elemento de partida para clasificar cualquier tipo de poema. Y lo primero que podemos ver es el tamaño de cada verso. ¿Cuántas sílabas tiene? Si las cuentan, van sencillamente cogiendo cualquiera de los versos. El mar es una larga carretera. Verán que todos los versos tienen 11 sílabas. Son, por lo tanto, en decasílabos. Esa es la primera idea matemática que hay detrás de cualquier poema. La segunda es ver la cantidad de versos que tiene. Y observarán que están agrupados de seis en seis. Cada seis versos componen una estrofa. Y hay seis estrofas. Y una final que solo tiene tres versos y que llamaremos la coda o remate final. Ya, por lo tanto, la idea de Sestina nos viene clara. El número seis. Pero hay algo más para que un poema tenga una cierta entidad. Y es estudiar la rima que contiene. Esa rima la dan las terminaciones de las últimas palabras de cada verso. Puede ser consonante o puede ser asonante o puede ser libre. En este caso, si ustedes la buscan, no la encontrarán. No hay rima ni consonante ni asonante, por lo tanto, es libre. ¿Qué es lo que tiene entonces esa Sestina para que sea tan especial desde el punto de vista matemático? Ahí tienen todo lo que acabo de decir. Y lo notable es que, aunque no tiene rima, las últimas palabras que aparecen en cada verso tienen algo singular. Vuelvan a mirar el poema y fíjense a ver si ustedes lo descubren. Las últimas palabras de cada verso. Verán que están contenidas en todas las estrofas, pero en distinto orden. Y esas palabras son todas las que ahí aparecen y que he marcado en rojo. Carretera, día, orilla, cristales, celeste y azule. Vamos a poner un ejemplo. La palabra carretera, que es una de las seis, va a aparecer, como ven ustedes, en todas las estrofas. Pero en la primera estrofa ocupa en el primer verso, en la siguiente el segundo, en la siguiente el cuarto lugar, en la siguiente el quinto, luego el tercero y finalmente el sexto. Esa es la verdadera estructura del poema. Si nosotros numeramos a partir de la primera estrofa esas palabras desde el uno hasta el seis, ahora lo que vamos a hacer es a ver esos números en qué posición quedan según la colocación de las palabras. Y vamos a construir una tabla. Y esa tabla, sencillamente, vamos al siguiente verso y vemos azules, carreteras, recuerden, carreteras es el uno y ponemos los números ahí. Irán apareciendo la carretera en el segundo orden, vamos a la siguiente estrofa, buscamos dónde está la carretera para saber dónde está el uno, pero también dónde están el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Y haciendo esto de manera repetida en las seis estrofas que tiene el poema, nos vamos encontrando que se construye una matriz de seis por seis. Y ahora viene la curiosidad. ¿Qué tiene de especial esa matriz que da estructura al poema de la sextina? Pues si lo observan atentamente verán que no hay en ninguna fila ni en ninguna columna la posibilidad de que se repita ningún número. Es una matriz, es una matriz numérica de seis por seis en la cual tenemos lo que había y que además deja la coda para el final y en ella, como solo tiene tres versos, han de aparecer dos de las palabras en cada verso. Y aparecen en ese orden que están ahí. La matriz del poema es esta. Y ahora ya sabemos que no repite cifras en ninguna de las filas ni de las columnas. Es más, si observamos una fila, la última, la he puesto en horizontal, pero está en vertical. Si nosotros cogemos, perdón, si nosotros cogemos y arrancamos en espiral, girando con los números hasta llegar al centro, ese orden en el cual la espiral atraviesa los números es justamente el orden en que van a aparecer en la fila anterior. Volvemos a repetirlo. ¿Ven? Tres, seis, cuatro, uno, dos, cinco. Es justamente lo que aparece aquí. Si ahora repetimos eso en esta columna, tenemos cinco, tres, dos, seis, uno, cuatro. Y nos aparece esta. Si aquí lo aplicamos, vuelve a aparecer cuatro, cinco, uno, tres, seis, dos. Si lo volvemos a aplicar en esta, entonces tendríamos dos, cuatro, seis, cinco, tres, uno. Y si lo aplicamos finalmente a esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con lo cual obtenemos la primera columna. La gracia está en que si lo intento hacer aquí de nuevo, seis, uno, cinco, dos, cuatro, tres, me vuelve a aparecer la última. Es decir, no hay más permutaciones de esas seis cifras que las que están ahí. Y eso es lo que constituye una cestina. La estructura, por tanto, es la de un cuadrado latino, que a ustedes hoy les hace más cercanía cuando lo comparan con el sudoku. Exactamente lo que tiene este poema con las seis palabras es lo que hacemos con un sudoku. Construir una matriz en el sudoku normal es de nueve por nueve, pero puede ser de cualquier tamaño. Aquí la idea es a partir de seis palabras. Incluso podrían plantearse problemas matemáticos a partir de ahí. Por ejemplo, decir, bien, ¿cuántas formas distintas hay de hacer esas combinaciones dentro de las seis estrofas de una cestina? O también preguntarse, ¿y si en lugar de estrofas de seis versos usamos estrofas con otra cantidad distinta de versos? ¿Se podría estructurar así una septina? ¿Se podría estructurar una octina? Esos problemas son los que quedan para que alguno de ustedes que se aficione por este tipo de cosas, pues lo pueda investigar. La matemática necesaria es muy sencilla. Yo lo que quiero es insistir en algo importantísimo. Esa es la estructura. Todo poema tiene una estructura matemática. Pero la estructura no es el poema. El poema es ahora rellenar esa estructura. Y eso, quien lo hace, es el poeta. Cualquiera no puede hacer eso. Pero si el poeta es consciente, conoce las estructuras matemáticas de los poemas, puede elegir la estructura que le conviene. Y él lo que hace es eso. Elige las seis palabras que tienen que ver con el tema que él quiere exponer. Le pone la profundidad de pensamiento, la claridad, el sentimiento, la emoción, la sensibilidad. Todo lo que hace falta para que el texto que finalmente aparezca sea una poesía. Poesía y matemáticas no están reñidas. El mar es una larga carretera que va a ninguna parte. Sale el día. Remontan las gaviotas de la orilla al espacio invisible. Los cristales del árbol de la luz, bosque celeste de Atlántico solar, islas azules. Tan solo de la luz brotan azules los días estrellados. Carretera delante, oceánica, celeste, las noches luminosas. Fulge el día al pie del especiero y sus cristales esparcen olorosos por la orilla. El límite del agua, dulce orilla donde amanecen todos los azules. Borde del mar, tallados los cristales, asfaltan con su luz la carretera. El empedrado manantial del día, desde la playa al ascender celeste. Y viviré dormido, árbol celeste, bajo tu sombra luminosa. A orilla donde rompientes olas luz del día, arenas de la playa tan azules. Comenzaré a andar la carretera marítima de líquidos cristales. Y pisaré anhelante los cristales de luz, las olas de la mar celeste, la llamarada de agua. Carretera que sube arriba, ya desde la orilla al infinito, donde funde azules emborronados límites el día. Caminaré, entonces, todo el día el horizonte lejos. Los cristales se abren hacia afuera, dan azules llamaradas, golpean la celeste con cavidad. Fundidos a la orilla, asfaltada la larga carretera. Carretera que va entre cristales, desde la orilla afuera. A los azules, celeste caminar de cada día. A los azules, celeste caminar de cada día.